porque para tirar la agua se mira roja la piel y ahí está color rosadito ahí le explica esto mira ve esta pieza tenía que ir cortada pero yo le dije en la mañana que de que la quería dejar así de una sola porque si la intento cortar yo que la voy a despedazar se quiebra si así como le dije yo con usted si que así la bolita tiene que